¡Suscríbete al canal! Todo lo que tiene que ver con el sistema meditativo que están ustedes acostumbrados a oír. Han sido unos días de mucha meditación, muy intensa, con muchas horas, con poca comida y muchísima adaptación a lo desconocido. Entonces, quería compartir con ustedes algunas cosas. Aquí está Fígaro también, diciéndoles hola. Vamos a empezar con algunas cosas. Quiero decirles también que hace unas semanas perdí a mi perra boxer. Finalmente la dejé ir porque era su hora, era una perra ya grande. Entonces había que aceptar la realidad y vienen y dan mucho amor y se van muy rápido. Bueno, nosotros venimos y damos mucho odio, damos mucha, damos mucha, voy a decir, voy a tratar de buscar la palabra correcta. Damos muchísima ansiedad, ok. Causamos muchísimo estrés a otros, a nosotros mismos. Damos muchísimo odio, como dije, damos muchísimo enojo, damos muchísimas críticas. Y somos los seres que Dios nos acondicionó para vivir más, fuera de hechos con el sistema central nervioso, fuera de los árboles. Obviamente que muchos duran cientos de años, pero estoy hablando de seres pensantes, si se puede decir. Y somos hechos con inteligencia brutal y esa es la realidad de nuestra vida, esa es la realidad de nuestro destino, se puede decir así, vivir por lo regular 70, 80 años. Entonces fue muy complicado, pero ya es algo que pasó. Entonces ya no me sentía bien para compartir esto con ustedes, lo quería compartir ahora. ¿Qué es lo que quiero hablar con ustedes? A ver, es muy importante que nos adaptemos mucho a lo que está pasando, ok, con ese despertar. Que quiero que ustedes tengan, que me ha ayudado a mí a lograr muchas cosas en cuanto a tranquilidad interna, en cuanto a visión, hacia mi vida interna, ok. Hacia mi vida interna, ahora, hacia cada segundo milimétrico, yo no creo en el presente, yo creo que ustedes deberían no creer en el presente. El presente es una condición que ustedes se forman, ok. Ustedes pueden entender el presente, ok, de muchas maneras, pero les voy a decir por qué yo no creo en el presente. En el presente, en el presente nos distraemos, en el presente estamos en una condición en donde estamos llenos de ansiedad y estamos llenos de condicionamientos. El presente no solo nos condiciona, pero el presente también nos afecta, ok, de una manera en la que nosotros no podemos, no podemos ni retroceder ni avanzar. Entonces, vivir, vivir el día, ok, el día a día, de una manera pensando en que, o voy a vivir el presente, voy a concentrarme en el presente, es otra forma también un poco mentirosa, ok, de muchos místicos, se puede decir así, de expresar, ok, lo que realmente pasa. En el presente pueden ocurrir muchas cosas que pueden causar muchos problemas, ok, mucha gente en el presente se ha suicidado. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Qué es lo que yo quiero decirles a ustedes con lo que vengo a hablar hoy? Hay una resolución, ok, en las meditaciones de José XI, que han sido prácticamente colectadas por mucha gente, ok, mucha gente que ha tenido, ok, una iniciación, ok, al despeje carnal, ok. Digo, despeje carnal es cuando dejan ustedes la materia y han podido entender que en esa oscuridad o en esa luz o en esa reflexión de luz, si le quieren llamar así, existe un mundo nuevo, ok. Y es un mundo donde no hay nada y es un mundo donde todo se absorbe y es un mundo donde todo se termina. Al terminarse todo en ese momento, ok, ya no hay nada que temer, ya no hay nada de qué angustiarse, ya no hay nada de qué preocuparse. Y cuando uno está en esa condición, no critica, no le importan las críticas, ahorita vamos a hablar sobre eso. No le importa lo que la gente diga, no le importa lo que pase, no le importa nada. ¿Qué toma llegar a ese nivel? Muchas cosas. Yo creo que es mucha preparación y yo creo que es una de las cosas que muchos motivadores les quieren decir mal dicho, ok. El creer en ustedes porque todo empieza a llegar, ok. Ustedes pueden tener, pueden tener dos opciones. Pueden ser seres extremadamente preparados y ambiciosos con sus metas, ok, sin un conocimiento interno de la verdad dentro de ustedes. O pueden ser unas personas extremadamente preparadas y disciplinadas con un conocimiento interno de lo que realmente está. Y a ver, voy a repetir esa parte. Pueden escoger ustedes, ser seres, otra vez, con un nivel muy elevado de disciplina y metas, ambición, concentración en cuanto a lo que ustedes quieren lograr y un nivel muy, muy desbalanceado en cuanto a qué es lo que ustedes realmente tienen por dentro, quiénes son ustedes por dentro, ok. Y ir por el mundo usando caretas que no les pertenecen, ok. O máscaras que no les pertenecen para favorecer, ok, algún sector, algún sector que tal vez crean ustedes, crean ustedes que le deben algo, ok. O, o simplemente, simplemente ser unos seres extremadamente preparados, extremadamente disciplinados y extremadamente ambiciosos. Yo no sé en qué momento la ambición juega un papel importante en la vida de alguien, pero si lo puede, lo jugó en mí, seré muy egoísta en decir, oh, yo nunca fui así. Si eso pasa y lo complementan, ok, con un ser extremadamente, extremadamente cognitivo para entender lo que realmente pasa por dentro de ustedes con el sistema meditativo de José XI o con lo que ustedes quieran escoger, les aplaudo la segunda opción, porque ese es el único método en el que ustedes pueden, escogiendo lo primero, entendiendo que estamos en un mundo totalmente superficial y material, pero allí es a donde realmente van a empezar a entender qué es lo que ustedes realmente vinieron a hacer aquí, qué es lo que realmente pasa, ok, con su vida, al estar, al estar, ustedes entendiendo, ok, cuál es el propósito de su alma al transitar en esta dimensión. Yo creo que analizar esas dos cosas que les acabo de decir ahorita es muy importante y entender, ok, que al ustedes empezar su ciclo de transición o madurez a través de esta dimensión que les está ofreciendo a ustedes, ok, un estatus social a cambio de estar poniéndose una máscara hoy y una máscara mañana y una máscara pasado, eso los va a llevar a ustedes a un colapso, ok, a un colapso individual que en algún momento les va a cobrar y les va a cobrar muy caro. ¿A qué hablo con máscaras? Nadie de nosotros ha tenido una concepción, ok, de ser realmente la persona que es. Nadie de nosotros, a mí me falta todavía esto y en eso, ha tenido una concepción real, ok, de integrarse a un mundo en donde nos da igual si nos ven, ok, despeinados o peinados, si nos ven guapos o feos, si nos ven sonriendo o no sonriendo. Y mucha gente me ha criticado en los videos, eres muy grosero, hablas esto, hablas el otro. Tal vez eso no es una, es un ejemplo muy tonto y que les voy a poner, pero esa es parte, ok, de no llevar máscaras. Entonces, de ninguna manera estoy justificando mi grosería en algunos videos o ser así. Yo no creo que esa sea una manera correcta de conducirse, claro que no es normal. Pero sí les puedo decir que mucha gente que está afuera, ok, y que les regala una sonrisa, por ejemplo, está pensando todo lo contrario a cambio de esa sonrisa. Está pensando todo lo contrario en cuanto a su pensamiento, sus pensamientos, ok, o su deducción hacia ustedes, ok. Estamos llenos de eso si tú también lo haces. Entonces, el sistema meditativo, ok, que yo les ofrezco a través de lo que les he enseñado aquí, a través de lo que yo he avanzado, es un sistema meditativo que les va a permitir a ustedes, ok, llevar una sola cara, dejar esas máscaras afuera. Y entender que el primer paso para poder ser feliz es aceptarte como eres, es aceptarte a ti mismo, ok, y entender que es una transición en la que estás. Y ya de ahí podemos empezar a hablar de muchas cosas. Ya de ahí podemos empezar a hablar de sabiduría, de salud, de ambición, lo que ustedes quieran hablar después de todo eso. Yo no les estoy diciendo tampoco, salgan a la calle sucio, salgan a la calle. Yo no estoy hablando de eso. Espero que me estén entendiendo. Estoy hablando de ser, de una autenticidad, ok, que les va a dar, ok, el empezar a reencontrarse con ustedes mismos. Eso es muy interesante y eso es muy importante. Porque al empezar a tener ese encuentro, se borra lo que les acabo de decir, el tema presente. Ya no está existiendo el presente. Porque ustedes están en una retroinspección, ok, sin estar, sin estar criticándose, sin estar pensando en ustedes mismos. Porque cuando no están en nada, cuando todo está en blanco, ok, todo eso se empieza a erradicar, ok, y ya todo lo que, ya, 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 toda esa vibración, o como le llaman ustedes en sus palabras, energía, se empieza a revolver y empieza a salir. Porque ya no hay nada, ok, ya no hay nada. ¿Qué pasa cuando ustedes, un ejemplo que les voy a dar, tiran, vamos a poner esto, tiran café. Ok, en el lavabo, en su lavabo. Tiran el café, abren el agua, ok, y empieza a caer el agua, y empieza a lavar todo lo que se, lo que, todo el café, todo el polvo que quedó allí. Se va por el drenaje. ¿Qué pasa después de eso? No queda absolutamente nada. Ustedes no tienen que darle una indicación, o tienen que indicarles, ok, al lavabo qué es lo que tiene que hacer, o al agua qué es lo que tiene que hacer, eso es algo que automáticamente pasa. Y cuando ustedes empiezan a entender, ok, que al estar en esa, en esa, en esa dimensión, ok, de nada, o en, o en un, o en un agujero oscuro, como le llamamos, ok, empieza a ver toda esa, a lavarse todo, toda esa culpa, toda esa ansiedad, todo ese estrés que corre por nuestro, por nuestro, por nuestro cuerpo, que corre por nuestra, por nuestra alma, por nuestra sangre. Y eso es muy importante que ustedes lo empiecen a evaluar, y es muy importante que ustedes lo empiecen a entender. El sistema meditativo de José XI no es para religiosos. La gente que, que, la gente que es religiosa viene con muchísimas culpas, viene con muchísimas cargas, y viene condicionado. Un cristiano siempre va a venir condicionado, ok, a lo que dice la Biblia. Un cristiano siempre va a venir condicionado a lo que le han dicho que está mal, ok, y un cristiano siempre va a venir culpado por lo que ha pasado en su vida antes, ok. Yo les, yo no creo que estoy, yo creo que la palabra cristianismo sea malinterpretado, ok, pero lo voy a, lo voy a dejar así por, para que tenga sentido lo que les estoy diciendo. Vamos a dejarlo así, catolicismo, cristianismo, como se le quiera llamar. A mí Jesucristo jamás me dijo, ve y leo una Biblia. O ve y, ve y 20 padres nuestros y arrepiéntete. Jesús no es religión. El cristianismo no es religión. El cristianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida que pocos lo llevamos. Y podemos aquí estar hablando muchas horas de esto, no vamos a meternos en eso, pero es un estilo de vida sin condicionamiento. Sin condicionamiento. Cuando un ratero se aparece a tu casa, ok, para quedarse y llevar a tu hijo, lo primero que vas a hacer es agarrarlo a tiros, si tienes una pistola, o a tu hija. Piensa bien lo que te estoy diciendo, ok. Y con eso vamos a deducir y a enjuagar muchas de las cosas que se han dicho y muchas de las cosas que yo he dicho también. Cuando el ser del mal estuvo presente en mi vida, él no hizo eso. Él lo trató con amor. Lo trató con cariño. Él lo trató con respuestas muy bajas de tono. Nunca al solo voz. Nunca al solo voz. Y desde ese punto, antes de que empezara todo este tema de meditaciones, yo entendí que Jesús no es un guerrero. Jesús no sabe de guerras. Jesús no vino aquí a pelear guerras. Jesús no vino aquí a decir ojo por ojo. Jesús vino aquí a decir amén. Sin condición. No juzguen. Que es algo que hacemos mucho en este canal con las predicciones. Es algo terrible que hay, en lo que yo he caído también. Y que en algún punto se tiene que acabar. En algún punto se tiene que acabar. Hay muchísimas formas de decir cosas y creo que he caído en eso. Ok. Por el tema de diversión más que nada. Realmente a mí me importó un combino de lo que pasa en el mundo. Así se los digo. Ok. Pero jamás dijo eso a él. Entonces, vienen con condicionamientos. Ok. Jesús me va a castigar. La Biblia dice esto. El judaísmo lo mismo. El... El... la religión hindú es lo mismo hinduismo como se diga en español lo mismo con condicionamientos hacia dioses esto es algo que es libre esto es algo que es para todos sin criticas, sin condicionarlos sin espantarlos en el que todo el mundo puede entrar parte de ese secreto era el budismo en donde no había absolutamente nada puedo debatir muchas cosas del budismo que no me gustan muchas cosas a pesar de que tengo tal vez muchas más horas de meditación no es una competencia, es por decir que mucha gente en el tibet les puedo decir una cosa hay demasiadas cosas que no están bien en esa religión pero hay demasiadas cosas que están bien en esa religión y una de las cosas es esa es eso entrar vacío ok entrar vacío deja todo afuera y eso es algo que dijo Cristo también deja todo afuera ok entra en ese sistema meditativo de José 11 en donde no hay absolutamente nada no hay una sola condición no hay absolutamente nada no hay repercusiones no hay venganzas no hay alteraciones no hay agresividad no hay absolutamente nada síguelas una de las cosas que les quiero decir también cuando ustedes están prácticamente en una condición en donde han sido lavados ok de muchas cosas no nada más de de culpas no nada más de ansiedad no nada más de estrés sino de enfermedades que pasa mucha gente se ha curado con lo que simplemente haciendo una meditación o simplemente invocando a José 11 o simplemente o la gente que ha estado conmigo que ya la han visto a muchas ahí tengo más videos que la verdad no sé cuándo lo voy a poner pero una 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 simple una simple una simple eh un simple gesto de esos ok te puede llevar a ti a un cambio radical totalmente yo creo que eh al estar afuera y estar y entender ok que lo más importante de todo es vivir tu vida desde el centro desde el centro desde la parte del centro de tu de tu de tu de tu alma ok de donde fuimos creado de donde fuiste creado de donde fuiste atado al al cordón de obligo de tu madre trata de usarlo trata de respirar por el centro trata de escuchar por el centro trata de entender por el centro dicen muchos que el intestino los intestinos son el segundo cerebro de nuestro de nuestro cuerpo y hay algo de cierto en eso trata de entender trata de usarlo trata de escuchar ok trata de escuchar trata de involucrarte mucho con el sonido terrestrial porque vas a aprender mucho con el sonido de los pájaros con el sonido del viento eso es algo que yo ya pasé y ya superé ahora estoy tratando de entender lo que es el sonido universal el sonido astrológico ok astronómico el sonido planetario el sonido infinito es un sonido es un sonido en el que no quieren estar ustedes es un sonido fuera de este mundo es un sonido en el que muy poca gente puede estar preparada y es un sonido en el que no estoy preparado todavía en el que entro y salgo pero entender el sonido te va a ubicar va a ubicar ese 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 sistema de navegación en tu vida hacia donde tienes que ir para un poco y no pienses en nada simplemente oye simplemente escucha siente y te vas a dar cuenta que muchas de las respuestas que estás buscando ok van a llegar ahí mismo no escuches pensando en nada solo escucha solo observa esa es otra forma de estar en tu interior estar en tu interior estás hablando de una velocidad milimétrica en donde se destapa totalmente la palabra tiempo en donde solamente está la distancia y el espacio ya el tiempo no existe el presente no existe entonces tienes que ubicar y tienes que tratar eso porque ya una vez que tú empieces a estar observando o estar escuchando los olores van a cambiar tu sueño va a cambiar tu postura va a cambiar tu conducta va a cambiar todo va a cambiar por último quiero decirles que no se apeguen ok no se aferren a las cosas que muchos ok hacen con tal de condicionarlos en uno de los videos cortos les dije la reputación no existe la reputación no existe la reputación nunca vas a tener a nadie contento ok trata de ir en la vida ok sin críticas trata de ir en la vida sin condicionamientos pero siempre piensa que a la persona a la que le vas a brindar todo todo lo que no le has brindado a nadie puede ser la persona que peor te va a tratar y puede ser la persona que te va a traicionar y eso es una de las cosas que también lo dijo lo dijo Jesús da sin esperar a cambio en el momento en el que tú estés dando algo esperando una recompensa o un gesto de la otra persona te estás condicionando ok y estás condicionando un elemento que te va a traer ansiedad porque estás pensando ya en cómo me va a pagar esa persona y estás yéndote ya estás retrocediendo ustedes tienen que entender una cosa cada vez que yo estoy dando una predicción estoy retrocediéndolos estoy retrocediéndolos ir al futuro no es avanzar ir al futuro es retroceder eso es lo que eso es lo que eso es lo que realmente está pasando estamos retrocediendo lo hacemos por prevención tal vez no hay nada de malo con decir cosas que veo y que pueden pasar pero el tema es que cuando ustedes están en un en un en un sistema de avance continuo interno no existe nada de eso no existe el pasado no existe el presente no existe el futuro y cuando se empiezan a mover así ustedes no se imaginan no se imaginan a la velocidad que van a ir no tienen una idea de la velocidad que van a ir seis horas de meditación y tal vez tres horas de trabajo para mí son doce horas de trabajo para muchos no tienen la menor idea de lo que de lo que se puede hacer en este mundo en esta dimensión en esta en este en este en esta en este hemisferio y una de las cosas es esa es esa avanza internamente avanza internamente destruye todo lo que te está destruye todo lo que te construyó porque lo que lo que te construyó son cimientos de arena que se van a caer y a desmoronar uno a uno uno a uno y vas a seguir poniendo arena y vas a seguir poniendo arena y se va a ir desintegrando todo el tiempo construye cimientos de tabique los cimientos de tabique los vas a los vas a lograr cuando estés pensando ok en esa introspección en donde no hubo nada no importa que le hayas dado una bocetada a tu hija no importa que le hayas dado una bocetada a tu padre no importa que te hayas robado lo que te hayas robado no importa nada no importa nada no importa nada lo que importa es esa introspección interna directa que te va a ir drenando y drenando y drenando y cuando entres a ese cuando entres a ese mundo en donde ya no en donde ya todo ha sido todo ha sido eh desecho todo ha sido lavado ok todo ha sido drenado vas a entender que eres otro hombre vas a entender que eres otra mujer hayas hecho lo que hayas hecho en el peor de los casos todos son bienvenidos al sistema José 11 de meditación todos son bienvenidos no hay una sola persona que sea que no sea bienvenida enfermos no enfermos todos todos pecamos hay una sola persona que no peca en este mundo todos pecamos ok es en ese momento de erradicación interna cuando estás en esa introspección cuando estás en ese contacto con el universo porque eso es lo que haces y te pierdes cuando puedes decir se acabó todo cuando puedes decir no hay críticas no hay culpas no hay señalamientos no hay condicionamientos ahí es cuando empiezas a revivir ese es el renacer que Jesús nos dio ese renacer que Jesús nos regaló ese es el renacer del cual Él habla ok Jesús era una persona que no necesit que meditaba todo el tiempo todos los días a cada hora era meditación para Él porque estaba en el momento en el momento preciso en cada charla en cada movimiento en cada parpadeo en cada paso que daba estaba en un sistema meditativo todo el tiempo todo el tiempo porque era una constante introspección al alabar toda su toda su frustración por lo que le iba a pasar por lo que él estaba aquí tratando de entender tratando de saber tratando de poder enfrentar a un mundo condicionado era un constante avance no nada más para él sino para los que lo seguían y muchos de los que lo seguían lo dejaban después de ser curados se quedaban ahí pero él seguía y seguía y seguía y seguía como ayunando era una de las formas que era una de las formas que que él hacía esto aislándose y con la gente que eso es algo que es impecable eso es algo que es es trascendental y que es algo mágico que una persona pueda tener una conversación con otra y estar todavía en un sistema meditativo en el que no no existe nada en el que te puede mirar a los ojos y sus ojos son un mundo son un universo en donde te caes ok porque te está diciendo cálmate no pasa nada no hiciste nada no eres nada no te pasa nada no tienes ninguna enfermedad no tienes ningún defecto no tienes ningún problema esa es una cosa mágica que ningún ser ningún ser ha podido ha podido alcanzar en la historia de la tierra ni Buda ni Krishna ni nadie ni Moisés ni nadie ni nadie que de los que sabemos que han existido si es que si es que existieron sé que Buda existió por las historias que hemos escuchado de otros Mohamed profeta Mohamed nadie nadie ha tenido esa capacidad ok de contacto con lo oculto se le puede llamar así con el universo el universo no lo vemos estamos aquí pero yo lo veo estamos aquí pero somos muy pocos los que lo vemos nadie puede hacer y mirar a la gente con esa profundidad él lo hacía gracias a este video espero les haya servido espero les haya les haya otorgado un pase más a lo que viene a lo que voy a enseñar voy a seguir enseñando si ustedes quieren cambiar su vida si están dispuestos a entrar a esa dimensión José 11 pueden mandarme pueden mandarme un mensaje por Whatsapp ok y podemos podemos empezar vamos a empezar un sistema de meditación con contacto ok ya saben los precios no voy a estar diciendo precios ya saben lo que es ok por hacerlo y los que no no necesitan hacerlo conmigo uno a uno tienen todo se les ha dado todo hay 12 meditaciones trascendentales en las que ustedes pueden empezar y seguir su cambio los quiero a José gracias